En la película de La Matrix hay un momento crucial en el cual Morpheus, el maestro, lo invita a Neo a tomar una decisión que va a cambiar su vida. Por un lado, le ofrece una píldora azul y al día siguiente todo se irá igual. Por otro lado, le ofrece una píldora roja y le dice, si tomas esta píldora roja, verás cuán profundo es el agujero del conejo. Lo que significa, tu vida no será la misma porque vas a descubrir una parte de la realidad que no has visto hasta hoy. Y si entiendes lo que está sucediendo en el mundo y entiendes que eres un esclavo, de aquí en más todo será diferente. No tengo una píldora física para ofrecerles, pero sí quisiera proponerles una manera de pensar, una píldora que es una creencia, un principio básico que aquel que elija experimentarlo, creerlo y ponerlo en práctica en su vida, va a descubrir cuán profundo es el agujero del conejo, cuán terrible es la matriz en la que vivimos y cómo es posible salir de ella. Espero que te entusiasme esta pregunta, espero que elijas seguir leyendo y espero que tomes la pastilla roja para ver cuán profunda es la posibilidad de vivir en libertad.